Realmente bueno, después de lo sucedido el fin de semana, el triste suceso en un partido amistoso que hizo un equipo con socios de la FUEPI, hemos tomado algunos recaudos, algunas propuestas y esta noche justamente tenemos otra reunión que es la reunión de delegados para ver qué actitud vamos a tomar en estos casos, en estos días de calor sobre todo, una de las principales que ya se habló y está muy fuerte y creo que es la que se va a tomar en principio cuando la temperatura está en una cierta cantidad, 35 grados, los partidos no van a salir, se van a suspender y hay otras cosas que hay que seguir tocando, más allá de que esto fue algo muy doloroso. Repasando, un gran colega que participaba de los torneos de la FUEPI que falleció en un partido de fútbol también, no sé si el atenuante fue pleno la temperatura, pero falleció y es lamentable, ¿no? Exactamente, nos toca de cerca porque se trata de veteranos, se trata de veteranos y que evidentemente estamos todos expuestos a lo mismo, se jugó al mismo horario que creo que estaban jugando al mismo horario que jugamos generalmente nosotros, que eran las 5 de la tarde, estaban por jugar ellos todavía, por lo que me comentan sus compañeros, iban unos 10 minutos, o sea que nos llevaban mucho tiempo pero bueno, esto es más allá de los pormenores de la cuestión, esto nos sirve para abrir los ojos y realmente tomar el toro por las astas. Es como que se enciende una alarma cuando esto sucede, ¿no? Y también viene a prevenir por ahí que otros casos no sucedan, justamente en este ámbito tan lindo que es el deporte, en este caso el fútbol, y bueno, ¿se va a considerar entonces los horarios de los partidos también? Sí, sí, por supuesto, hay los horarios principalmente, uno de los puntos en los cuales la sucesión podría tocar en el cual se podría hacer modificaciones, tenemos que hablar con todos los socios, tenemos que establecer esas cuestiones, ¿no es cierto? Principalmente en los días de mucho calor, porque a veces no... Imagínate que hoy martes nosotros preparamos y definimos la fecha del fin de semana, es 4 días antes más o menos 5 días antes. Y no es una defensiva, sino que a veces no tenemos la previsión del caso, ¿no es cierto? Últimamente, evidentemente, estamos pasando por eso, esperemos que pase esta ola de calor, por eso tenemos que establecer pautas que se puedan medir en el momento y que se tomen medidas antes de comenzar los partidos, ¿no es cierto? Más teniendo en cuenta la cantidad de equipos que tienen que organizarse, ¿no es cierto?, para este tipo de torneo. Exactamente, más que todo los equipos quieren participar, quieren ganar y tienen que armar con todo, así que realmente es una cuestión que nos preocupa y nos va a ocupar mucho.